Buenas tardes, Rocío Díaz con ustedes en un segmento más de Vía Tecnológica en Ventana de Noticias. En los más de dos meses que lleva el mundo en pandemia por la COVID-19, tres cosas se han convertido en la norma. La primera de ellas es el lavado frecuente de manos y de manera detallada. La segunda de ellas es el uso de mascarillas, que aquí en el país se ha declarado obligatorio ahora que estamos en fase de reapertura. Y la tercera es el trabajo desde la casa, esto en atención a las normativas de distanciamiento social que aseguran que no estaremos espaciando este virus ni estaremos expuestos a él innecesariamente. De este último tema hablaremos hoy, específicamente ver sus retos, porque la realidad es que mucha gente al principio se imaginó que iba a ser algo muy relajado y más fácil que ir a la oficina, pero estos dos meses se han encargado de demostrar que no siempre trabajar desde la casa es lo más ideal. Veamos ahora por qué. El primer reto de trabajar desde la casa son las distracciones que puede haber allí. A diferencia de la oficina, en el hogar no siempre se tienen las condiciones adecuadas para trabajar de manera concentrada o en silencio. Debe recordarse que este es un espacio usualmente compartido con más personas y que estas personas a su vez conversan y hacen actividades e incluso pueden tener conflictos a veces con nosotros mismos. Esto es definitivamente una gran distracción. En el caso de aquellas personas que tienen hijos pequeños que atender, las anécdotas abundan respecto a lo difícil que se hace trabajar en estas condiciones. También está el hecho de que al estar en la casa, la gente asume que se tiene tiempo libre para cocinar y hacer otras actividades, aparte del trabajo de la oficina. Adicionalmente, debo de comentar que las mascotas también exigen atención a sus dueños y a veces lo hacen de manera muy evidente. El segundo reto son equipos insuficientes o inadecuados. Trabajar desde la casa implica, por supuesto, tener a la mano una computadora, tableta o smartphone lo suficientemente competente como para mantener la agilidad y eficiencia requeridas. Un error común a la hora de implementar un esquema de teletrabajo es contar con los equipos que ya tiene el empleado en su casa, a menudo sin compensación alguna. Suele ocurrir que esas computadoras muchas veces no están debidamente actualizadas o protegidas a nivel de ciberseguridad, representando así un riesgo. También suele ocurrir que el empleador no involucra a su departamento de TI en estas cuestiones, con consecuencias que en ocasiones terminan en lágrimas. El tercer reto es la internet, que puede ser un verdadero problema. Esto deriva del punto anterior y ocurre sobre todo cuando se cuenta con los recursos del empleado. Hay que recordar que el servicio de internet contratado en una casa dista mucho en velocidad y estabilidad al contratado por una oficina o empresa. Temas está decir cómo afecta esto a la productividad y la cadena de consecuencias en el corto y mediano plazo. Por último, tenemos un tema de percepción y cultura. Estos son quizás los principales enemigos del trabajo en casa. Por un lado, la falsa percepción de que el que está en su casa está de vago no ayuda a la causa. Por el otro, hay una creencia generalizada a nivel de empleadores de que si no hay un entorno presencial donde se vea al empleado haciendo su trabajo, no hay una constancia de que éste cumple con sus deberes. Es esta falta de visión derivada de la antigua cultura organizacional lo que explica que numerosas empresas a nivel mundial no están mínimamente preparadas para implementar esquemas de trabajo desde la casa, viéndose en la necesidad de hacerlo apresuradamente y de la manera errónea cuando se presentan situaciones como la actual pandemia. Con esto hemos llegado a la parte final del segmento. Recuerden visitar viatec.do para más detalles y nuestras redes sociales. Continúen ahora con Ventana de Noticias y nos vemos la próxima semana.